Tú eres mala y eso asusta, pero con todo eso tú me encantas Dicen que lo malo no se busca, pero te encontré entre tantas Igual yo soy el que siempre anda buscándote, yeah En mi carro anda tocándote, no te peleo Mami, yo soy el que contigo pierde todo Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo, yeah Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo Tú eres ilegal pero me gusta, tú eres todo lo que desajusta De memoria llámese tu ruta, porque conmigo nunca tú eres justa Dime si me quieres, cuando pregunte no te atreves Háblame bajito si puedes, que uno nunca gana contra las mujeres Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo, yeah Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo, yeah Tú eres mala y eso asusta, pero con todo eso tú me encantas Dicen que lo malo no se busca, pero te encontré entre tantas Igual yo soy el que siempre anda buscándote, yeah En el carro anda tocándote, no te peleo Mami yo soy el que contigo pierdo, tú eres, uh Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo, yeah Tú eres como el casino, a veces gano pero casi no Sabiendo que todo el tiempo pierdo, siempre que puedo vuelvo